Como usted dice, como usted ha descrito, un nuevo desafío, una nueva posibilidad de seguir creciendo. Y bueno, estamos abocados a la organización del inmediato primer entrenamiento que vamos a realizar en el día de mañana. En realidad lo que hemos intentado es mantener la base del plantel, sabiendo que hay futbolistas que han colaborado con nosotros en esta temporada, en este torneo de Paraná Campaña, y que cumplido esta gestión han debido regresar a sus clubes, así que nos han dejado un espacio. Un espacio que hemos trabajado en cubrir con otros nombres que seguramente van a dar el mismo resultado y el mismo beneficio para cultural que aquellos que se han retirado. También, asimismo, debo decirle que hay futbolistas, hijos del club, que han decidido cambiar de aire, oxigenar un poco, y me parece correcto que así lo hagan. Así que también han quedado espacios por ese lado, que también hemos intentado cubrir. Todavía estamos en negociaciones, no es fácil. La situación económica, los tiempos, la premula de esto ha dificultado un poco, pero estimo que en los próximos días vamos a llegar a buen puerto con todos. Estimo que la fecha, la fecha con certeza es la del 14, 14 de enero, fecha de inicio. Pero bueno, usted sabe que con frecuencia puede haber una prórroga de 7 días más, así que estamos ahí, estamos entre primera y segunda quincena del mes entrante. Bueno, nosotros hemos tenido 5 bajas por diversos motivos, como le explicaba anteriormente, jugadores que han regresado a sus clubes y jugadores hijos del club que han decidido oxigenar un poco y participar con otras instituciones. Así que en realidad hemos tenido un vacío de 5 espacios, que es el número que tratamos de cubrir. Esto no significa que sea el último número, porque también habría que aprovechar esta oportunidad de Copa Entre Ríos como para ver un par de jugadores más que sean factibles y incorporar para el futuro para una campaña. El fútbol es dinámico. Hoy los futbolistas deben tener el suficiente poder de adaptación o capacidad de adaptación para poder desempeñarse en diversas funciones. Bueno, afortunadamente el cultural cuenta con un potencial importante que nosotros trataremos de ir cuidando, porque no se trata solamente de hacer debutar y darle continuidad a un jugador de inferiores, sino que no se trata de hacerlo crecer y muchas veces el proceso de crecimiento y maduración del jugador amerita ir llevando despacio y con cuenta gota su participación. Y como usted dice, afortunadamente han rendido en el torneo para una campaña, pero bueno, eso ya es historia, ahora hay que ir trabajando para lo que se viene, para el futuro. Bueno, está muy bueno esto de la participación y esto de jugar con los clubes de Crespo, pero a mí la experiencia me indica que para favorecer el crecimiento de un futbolista es necesario hacerlo confrontar con otros estilos de fútbol, porque usted imagínese que nosotros, entre nosotros estamos jugando esta copa supuestamente, nos puede llegar a tocar la misma zona y estamos jugando esta copa entre ríos y después vendrá la copa Crespo y después vendrá el Paraná. Yo prefiero que mis futbolistas, a los efectos de adquirir otra experiencia, de adquirir, digamos, otras vivencias futbolísticas, pudiesen actuar o interactuar con rivales de otras ligas para conocer otro estilo, otro sistema. Estamos avanzando en el desarrollo y crecimiento de mi futbolista, ¿no? Que jugar un clásico con sabriento, con unión de Crespo sea altamente positivo, pero es que estamos siempre en el mismo fútbol. Mire, el cuerpo técnico, Harold Schneider me va a seguir acompañando, Fabián Demut también va a integrar el cuerpo, Piedra Buena, el negrito Piedra Buena, va a seguir trabajando con los unos. Lastimosamente el profesor Weimaster no ha podido porque, bueno, ha tenido un año muy duro entre su tarea particular y el año de fútbol. Ha sido un año que lo ha fatigado y me pidió que lo dispense en esta competencia. Y así es como hemos pensado en el profe Joselo, un grandísimo profesional, Joselo Rodríguez, grandísimo profesional y excelente persona. Más el profe Joselo ya ha tenido compromisos con tomar sus vacaciones y cuestiones familiares que me han expresado los dirigentes. Así que hemos tenido que ir para otro lado y hemos hablado con el profesor Cabeza, que actuó en las últimas temporadas en Seguí Fútbol Club. Y bueno, afortunadamente aceptó la propuesta y creo que ya mañana lo tenemos trabajando con los otros. Nosotros pensamos hacer un trabajo progresivo que nos ponga en mediana competencia para la primera fecha de este compromiso. Y ahí para adelante ir en una escala ascendente y, como usted dice, el trabajo es mixto. Es mixto. Nosotros atendemos las condiciones físicas, las capacidades físicas del jugador sin dejar de lado la cuestión técnica y táctica. El método es que yo llevo adelante, que lo sostengo porque afortunadamente hemos tenido resultados. Nosotros trabajamos martes, descansamos miércoles, trabajamos jueves y viernes, descansamos sábado y competimos el domingo. Fíjese que tenemos estas dos fechas festivas ahora, esta semana y la otra, y ya después prácticamente nos metemos en competencia.